La Mega 24 horas recorriendo tendencias a tener una radicada en México y que en este momento está conectado con nosotros acá en Aleatorio Muchachos, muy buenas tardes un placer conversar con los Outsiders a través de la señal de La Mega Estamos con Renzo, con Daniel ¿Qué tal Mando de Lorenzo? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Ya yo me voy a conectar por aquí, Jairo también los saluda ya en unos minuticos me ves Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal muchachos? ¿Qué se siente ser una banda de rock peruana que tiene 10 años y que lo llaman desde Caracas, Venezuela luego de sacar un discaso ahí en donde más adelante vamos a hablar la conexión que tienen con nuestro país No, tremendo estamos súper felices, además es nuestra primera aparición en prensa en Venezuela así que estamos empezando con el pie derecho como ustedes primerísima entrevista Emocionante Debut Miren, hay algo que me llama mucho la atención y no puedo dejar de comentar porque se viene un próximo álbum pero sobre todo me llama la atención es por quién es producido creo que es alguien que data admira muchísimo Adán Jodorowsky y lo veo aquí y me resalta pero demasiado preguntarles cómo fue esta experiencia o cómo está siendo esa experiencia para para este nuevo álbum que saldrá en el 2024 Adelante Daniel Muchas gracias Bueno, sí en estos momentos estamos como comentabas moviendo el disco Agua Dura que acaba de salir el viernes anterior pero este año ha sido bien especial para nosotros porque hemos podido grabar dos discos en un año el primero ha sido Agua Dura que el que están escuchando y el otro como bien comentas es un disco que trabajamos con Adán Jodorowsky acá en México en Estudios Panorama estuvimos casi 20 días trabajando con él y la verdad la verdad que fue una convivencia excepcional lo conocimos a él como productor musical como amigo y hay muchas otras facetas que no pensamos que lo íbamos a conocer Qué emocionante ¿Cómo llegan a él? ¿O cómo él llega a ustedes? Bueno nosotros estuvimos queriendo trabajar con él de hace mucho tiempo entonces estuvimos buscando las maneras de que escuche nuestra música para poder trabajar juntos tuvimos la suerte de llegar de llegar a él a través de su manager y él ya pudo escuchar la música y se hizo un tiempo en su agenda que estaba bien apretada porque había sacado un disco había producido justo un disco con Enrique Búmburi también se venía a sacar un disco con su nueva banda entonces no tenía mucho tiempo pero se hizo un espacio en su agenda especial para poder trabajar este disco de rock con nosotros porque ese es un disco que es un disco que vamos a sacar con Adán que va a sonar una sonoridad única en todos los trabajos que él ha tenido en cuanto a rock se refiere y cuando lo escuchen van a entender por qué lo digo Genial bueno para eso hay que esperar el 2024 pero desde ya nos emociona también tengo que resaltar nombres conocidos para nosotros ¿no? hay dos venezolanos con los que han tenido la posibilidad de trabajar muy cerquita ¿cómo llegan a ellos? hay tres hay tres hay tres ok es que tuvimos tuvimos en algún momento la chance ya de renovar el trato con la discera pero lo que queríamos era hacer un disco más grande queríamos hacer algo bien ambicioso entonces lo primero que hicimos fue tratar de buscar nombres que pudieran un poco asociarse con lo que nosotros queríamos hacer con la visión Daniel puedes continuar sí pero como decía Reza estamos buscando encontrar nombres que nos pudieran ayudar tanto en la visión de lo que queríamos hacer como también nos pudiera ayudar a desarrollar esta idea y este concepto sonoro que teníamos en nuestra cabeza entonces había un disco que yo había escuchado hace muchísimos años que me encantaba de la vida de la vida y Pagliuca perdón pero no se estaba preguntando sí bueno estaba contándoles que bueno escuchamos varias bandas varios proyectos y escuchamos a Pagliuca y nos pareció un productor increíble lo llamamos nos comunicamos con él y su visión rock and roll de cómo grabar de cómo interpretar de cómo afrontar la grabación de un disco nos llamó muchísimo la atención y fue por eso que nos presentó este Dream Team conformado por Héctor Castillo Rudy Pagliuca y Carlos Imperatori que son para nosotros una influencia muy grande en cuanto a lo que han trabajado y lo que trabajaron con nosotros que buen tridente todo lo que dice lo que dice Dani muy importante porque ya habíamos conversado con varios otros nombres de productores de otros lados pero lo que principalmente nos llamó la atención sobre todo de Rudy era la calidez con la que nos habló lo rápido que se sumó al proyecto lo mucho que creía en el proyecto las ganas que tenía de hacerlo era algo que a nosotros nos motivó inmediatamente incluso el plan inicial era grabarlo en otro lado pero Rudy nos dijo sabes que no nos comunicamos con mi pana con Héctor Castillo y hacemos esto a veces nos movemos para arriba para abajo y lo hacemos y a nosotros nos inyectó de una motivación totalmente renovada entonces llegamos a Nueva York a grabar el disco en el estudio donde Héctor Castillo usualmente graba lo cual para nosotros también era algo muy chévere nos llevó como decimos nosotros siendo un equipo de fútbol nos llevó a jugar a una de las canchas más grandes que hay entonces para nosotros toda esa experiencia fue increíble Carlos Imperatore es una bestia es una máquina en lo que él hace entonces para nosotros era literalmente como dijo Dani no era un dream team que hizo que sacáramos lo mejor de nosotros para lo que fue ese tercer disco al cual le tenemos muchísimo cariño por supuesto así que tenemos de hecho Venezuela acá cerca Yes Los Hotzaiers está conversando con nosotros Agua Dura es un nuevo álbum vamos a escuchar uno de los tracks más adelante música hecha rock en específico desde Perú en este momento radicados en México y este tremendo álbum que está lleno de muy buenas guitarras vamos a hablar de eso en la próxima parte en esta hora nacional de en aleatorio por la mega vamos a presentar un tema del cual somos fans esto es increíble este junto fue como full circle fue como Justin Timberlake haciendo su sueño realidad y el de muchos artistas pop escuchamos a Michael Jackson con Justin Timberlake Love Never Feels So Good en aleatorio por la mega 12.39 del mediodía conectados con nosotros y sonando de fondo en esta hora nacional de en aleatorio Los Outsiders banda de rock originaria de Perú radicados en México y que recientemente están lanzando su nuevo álbum de estudio Agua Dura este es uno de mis temas favoritos del álbum para qué me hablas combinando elementos del rock con esos sintetizadores también que suenan muy bien y que es parte también del sello de la banda para este álbum muchachos este nuevo álbum también trae pues una particularidad dentro de la sonoridad de la banda hablemos un poco de eso Sí, sí, sí gracias por sus comentarios Sí, es un disco que nos gusta muchísimo porque hemos tratado de por un lado volver un poquito a los inicios de la banda con ese sonido más crudo más rock and roll algo que sentíamos que se viene perdiendo en el último tiempo también inclusive con nosotros mismos que hemos ido ahí explorando algunas otras cosas pero ese sonido además hemos tratado de sumarlo digamos al tiempo o la experiencia o ya como digo el tiempo que hemos tenido juntos como para empezar a probar cosas nuevas también como que más bien no quedarnos en lo anterior y más bien ir tratando intentando al menos de evolucionar y crear nuevas cosas entonces nos gusta mucho la onda del rock del rock and roll el sonido ese crudo fuerte pero también nos gusta mucho explorar con algunos sintetizadores algunos otros instrumentos y por ahí sonidos extraños que se puedan sumar y cualquier cosa que suene bien así sea rara pero de alguna manera nos gusta Me encanta y ya que dices algo raro no sé si me puedes ayudar Loren de poner la canción otra vez desde el principio escuchen esto a ver si yo entendí bien lo que salía al principio de esta canción que decía como Ain't Tway The Fear cierto y es gala neerlandés por ahí es el productor del disco el productor del disco fue J.B. Mayers es un productor holandés que hoy por hoy vive en el Caribe pero es muy amigo ya se volvió muy amigo nuestro tuvimos la chance de poder trabajar con él y él fue el productor del disco de Aguadura en algún momento nosotros de manera ya inconsciente hemos intentado incluir un poco de alguna voz o algún detalle que pueda estar palpable en la música del productor incluso si buscan bien por ahí en el tercer disco también van a encontrar la voz de Rudy diciendo una de sus frases célebres en una de las canciones entonces a nosotros es muy bonito poder hablar de ellos teniendo estas oportunidades lo gracioso de J.B. fue que grabó ese audio desde su celular por Whatsapp creo que no sé con qué celular pero digamos que grabó el audio se lo mandó a él mismo de ahí lo envió a su computadora lo procesó un poquito y ahí eso fue lo que quedó y ese es lo que quedó el audio original era un poquito más largo pero un poquito subido de tono para alguien que si sabía holandés al 100% lo hubiese entendido ¿qué decían? a ver dímelo a ver si yo lo entiendo no algo así como Renzo estoy malditamente no bueno imagínate no 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 pero no lo digas español te decía que en holandés es para para no traducirlo mira amigos de los outsiders de Perú última pregunta para ya cerrar esta conversación y escuchar diacronía su canción y despedir este contacto tan bonito las guitarras favoritas ¿qué guitarras favoritas tienen los outsiders? buena pregunta ¿cuál es tu guitarra favorita? a mí me gusta mucho a mí me gusta mucho la telecaster y la les Paul pero si me tendría que quedar con una me quedaría con una tele ah ok listo listo ya ya el que sabe sabe el que sabe sabe me queda una pequeña duda tu pregunta era más o menos digamos para qué instrumento como tal la marca o qué arreglo o qué guitarra habíamos no el sonido el sonido del instrumento y ya sabemos que el sonido del telecaster es el que tienen allí los outsiders como bandera los outsiders gracias muchachos un placer haberlos conocido presentarlos aquí en Venezuela y saber que tienen ese vínculo tan bonito de haber elegido a productores venezolanos para descubrir nuevos sonidos que tienen ahí bajo la manga para un próximo disco buscarán otro productor también están con Jodorowsky como hablamos al principio pero tienen eso como parte de su carrera como que cada disco un productor distinto o están en la búsqueda de clicar con uno y quedarse para siempre con ese la verdad es que no tenemos ni una ni otra así súper definido a nosotros nos encanta la búsqueda siempre hacer algo mejor hacer algo más grande siempre hacer algo más ambicioso y eso casi siempre va de la mano con una nueva persona poco a poco vamos a ir consiguiendo nuevas personas y esperemos que eso lleve la música lo más lejos posible que es lo más importante bueno ahí está sonando no descartamos no descartamos usar a un productor que ya usamos antes pero quién sabe está bueno está bueno bueno ahí está sonando de fondo y acronía a los outsiders lo que quieran decir para despedir los micrófonos son suyos claro más que nada gracias Manuel Lorenzo Jara espero que esté muy bien un gusto verlos conocido esperemos vernos en vivo muy pronto recuerden que nuestro nuevo disco Agua Dura ya está disponible en todas las plataformas digitales nos pueden encontrar como los outsiders con una A entre la S y la I pueden encontrar esta música en YouTube también en todos los lugares donde les gusta escuchar música un abrazo a todo el pueblo venezolano y esperemos vernos muy pronto en vivo los queremos mucho sí podremos pronto estar en la cabina con ustedes aquí los esperamos despedida holandesa